20.36 de esta tarde noche. Aquí, en el Quilombo, en Decisión Radio, de este viernes 22 de abril del 2022. Y estamos en directo desde los estudios San Juan Pablo II. Y del otro lado, del otro lado del Atlántico, está mi querido amigo, historiador, hispanista, investigador, Patricio Lons. Bienvenido, Patricio. Bienvenido al Quilombo de este viernes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Un gusto charlar nuevamente contigo. Era un día muy especial, ¿eh? A ver. Y para nosotros, para vos y para mí, que somos argentinos, es muy especial. Porque es el nacimiento, el 22 de abril de 1451, nació el Padre Gal de la Santa Católica Isabel la Católica. Isabel, claro, claro, por supuesto. 571 años, ¿no? Sí, señor. Isabel la Católica. Se la ve bastante moza, ¿eh? A pesar de la edad. Qué grande. Si no fuera por Isabel, vete a saber en qué lengua estaríamos hablando en este momento. A ver, vos y yo no existiríamos. No existiríamos. Porque, bueno, vos sos más italiano, más puro. Posiblemente estarías hablando italiano en algún poblado italiano, ¿no? Sí. Pero yo que tengo mezcla de españoles con franceses, con alemanes y con italianos, mi mezcla no se hubiese dado. Ya, ya, ya. Parte de mi gen estarían hablando francés, otros italianos, otros en español, ¿no? ¿No es cierto? Así que creo que vos y yo les debemos la vida, ¿no? A esta señora. Y tantísimos. Que yo no sé por qué tardan tanto en canonizarla, ¿no? Ya, bueno, en algún momento se especuló con eso, ¿no, Patricio? Y en 1992 se la quiso ya canonizar y hubo un lobby internacional muy fuerte. Porque todavía, a ver, a España le reprochan la expulsión de los judíos. Pero, como me decía un historiador judío, si no se echaron de todos lados. De Francia cinco veces, Alemania cinco veces. De Rusia, los pogroms que organizaron tanto los Zares como Stalin. Que Stalin cada tanto se llevaba puestos a alguno de ellos. Sí, señor. De Inglaterra como cinco veces también. De Italia varias veces. De España una sola. Y le agachacan a España y dale, 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 dale. Ya, ya, ya. Claro, ¿viste? Como los chicos que se portan mal y le echan la culpa al hermanito o al gato. ¿Viste? Fue el gato el que tiró el vaso, ¿no? Total, el gato no puede hablar. Y entonces, bueno, España es como el gato, ¿viste? Que no puedo hablar. Los chicos se portaban mal, rompieron un plato y le echan la culpa a España. Y estamos acostumbrados a que nos den, ¿eh? Estamos acostumbrados. Y la verdad que hemos sido bastante complacientes en eso. Nos hemos dejado pegar mucho, creo, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que en realidad, bueno, por suerte hay una reacción, ¿no? A Kendi, a Yendi o del Amar Océano. Bueno, lo que pasa es que, como decía, creo, Harry Kamen, ¿no? Que decía, no puede ser que la leyenda negra se la quiera a los españoles, que se la quiera a los ingleses. Bueno, le pasó a un español una situación muy graciosa con un inglés, cuando en inglés le dice que Drake era el hombre que había dado por primera vez la vuelta al mundo. Y el español, pero entonces, no, hombre, fue Sebastián Elcano. Y qué sé quién es. Mirá, todo el mundo menos vos sabe que fue Sebastián Elcano. Entonces el inglés tomó la enciclopea británica, que es una suerte de Wikipedia hecha al gusto inglés con letra dorada, muy bonito, que yo qué. Pero no deja de ser una suerte de Wikipedia. Y le dice, no, ves que acá no figura el cano, acá figura Drake. Y busca el cano, el cano no figura, dice el enciclopea. No existe. No existe nunca. Bueno, está bien. Madre mía, madre mía. Como le hiciste, vos sabés que me hiciste en las derrotas inglesas. Mirá, una vez le pasó a un historiador argentino que hizo un trabajo, Bernardo Losir albazán, acá de la zona de San Isidro, acá en Gran Buenos Aires. Él hizo un trabajo muy interesante sobre las invasiones inglesas. Y estando en Inglaterra fue a buscar la tumba de Beresford, que fue el general inglés que invadió a Buenos Aires en 1806. Sí, señor. Y nuestros pueblos, al grito de Viva el Rey, y los gauchos, criollos, rioplatenses, al grito de Santiago y Sierra España, así se ha gritado acá. Digo para que no sea que los españoles sigan creyendo en la leyenda negra. Nuestros gauchos, rioplatenses, Santiago y Sierra España, lo derrotan. Pero él busca datos y dice, estoy buscando los datos cuando fue gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Fue gobernador de hecho, de facto. Por las malas, ¿no es cierto? Pero bueno. Sí, 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 sí. Y los seguidores dicen, no, no puede ser, no puede ser, no existe. Consigue un archivo de Beresford y la derrota en Buenos Aires no figuraba. Bueno, finalmente tiene una charla con unos historiadores ingleses que por cortesía profesional le dicen, no, mire, yo le voy a explicar. Nosotros los historiadores, las derrotas inglesas las conocemos, por supuesto, sabemos con dónde fuimos derrotados y allá, pero nos las enseñamos. No creo que conozcan a Blas de Leso tampoco, por ejemplo. No, no, no. Vos tomás por ejemplo la tumba del almidante Pernon, el inglés que fue derrotado por Leso. Blas de Leso tenía una tripulación entre soldados, marineros y todo el equipo de invasión, unos 27.000 hombres en 180 buques. Una armada enorme, fue solo superada en el desembarco de Normandía en el día de 1944, 6 de junio del 44. Una flota gigante. Y es decir, Luis de Córdoba y varios almirantes españoles ya habían capturado flotas de 60 buques, 50 buques, pero esta de 180 era la más grande. Y Blas de Leso, que era un hombre que le faltaba un brazo, un ojo y una pierna, que incluso no se llevaba bien con el virrey que se llamaba Marqués de Slava. Entonces tuvo que organizar una defensa con contraindicaciones del Marqués, etc. Pero los ingleses logran capturar como dos fortines adelantados y luego durante la campaña, que fueron varios días, terminan perdiendo. Blas de Leso, con mucho ingenio, le pidió a todo el pueblo que lo lleve, porque él tenía la décima parte, 2.700 hombres, entre los cuales había vecinos, indios, flecheros, soldados, una mezcla, pero no, no era un ejército homogéneo. Entonces sabía que los ingleses traían escaleras para trepar las murallas y que tenían la medida de las murallas. Entonces le hace hacer un pozo de dos metros alrededor de las murallas y cuando ponen las escaleras quedaron cortas. Y de esa manera lograron matar a muchísimos ingleses. Bueno, en la tumba de Bernard dice, conquistó Cartagena hasta donde llegaron sus barcos. Sí, claro. Que, viste, es más o menos como que yo me crucé en un ascensor con Ornela Mutti. La saludé y ya por cortesía me saludé. Y dice, buenas noches, ya, buenas noches, ya. Y después pongan, yo hago una biografía mía a Wikipedia y conquistó a Ornela Mutti hasta donde llegaron sus palas. Sí, 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 es más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Vos te van a decir, no podés ir tan caraguda. Y vos sabés que, mirá, hay una anécdota curiosa que me contaba un cura argentino que él de joven había andado mucho por Europa, siendo laico, ¿no? Y una vez tuvo oportunidad de cruzar la Cortina de Hierro y estuvo en una, se metió en una fiesta, no sé cómo, estas cosas que hacemos los argentinos que somos capaces de meternos hasta una reunión de la CIA y no sabemos cómo Cuerno entró. Y entonces va a una fiesta que se hacía en la Embajada Inglesa, en Varsovia. Y de golpe, ve que en un descanso de la escalera había una fuente de plata enorme dedicada a William Carver, vencedor de Buenos Aires. Claro. Y él le dijo a los ingleses, bueno, mire, esto, vencedor, vencedor, sí, por unos días, pero... Sí, sí. Pero después perdió. Y el inglés, bueno, sí, pero venció al comienzo. Sí, bueno, venció, pero después perdió, sí, pero venció al comienzo, listo, vencedor. Sí, sí, los tipos venden muy bien, hacen la posverdad, ¿no es cierto? Sí, sí, ellos se manejan muy bien con el tema de la propaganda y en eso son expertos. Mira, tú me has traído hoy una efemérides que la verdad que es de esas que marcan nuestra identidad, que es justamente el nacimiento de Isabel la Católica. Y yo te voy a tirar otra efemérides, que fue ayer, y que se puede relacionar y que te va a gustar. Hace 2.775 años que se fundó Roma, en el año 753 a.C., el 21 de abril. Entonces, a partir de esa fecha se comenzó a tejer, se comenzó a construir esta civilización que hoy quizás podemos decir que está en decadencia o en ruinas, pero que fue sin duda la más grande de toda la historia. ¿Y sabes, digamos, ese momento inicial de la loba y Rómulo y Bote, que hemos decido un amigo mío? Bueno, Rómulo y Bote, ¿es ese momento? Claro, Rómulo y Bote, perdón, Rómulo es el que marca el surco y dice cuidado con el que pise más allá de él porque tendrá, sufrirá las consecuencias. Y ahí está, y sufrió su hermano, sufrió las consecuencias. Se recuerda esa fecha, la fundación de Roma, el 21 de abril. ¿Qué tal? Fue ayer, fue ayer. Bueno, vaya nuestra gloria a Roma y los pueblos latinos, ahí a franceses y a españoles, tenemos mucho para agradecerle a Roma. Porque sin el aporte romano, es decir, los pueblos que se forman por usos, hábitos, costumbres, que van generando tradiciones, cultura, cultura y luego tradición, que se desarrollan con la lengua y con la religión. La lengua les permite el pensamiento y este intercambio de ideas y la religión les permite el desarrollo de la justicia. Pero el otro elemento es el elemento muy práctico que es el manejo de aguas. Y Roma, con los acueductos, permitió el crecimiento poblacional. Porque si no, en la antigua Galia, se hubiera mantenido las tribus, viste, la de Asterix y Obelix, junto a un arroyo y nada más. Y en España lo mismo. Y la población crecía en función de cuánto el arroyo podía sostener a esa gente. Si no, naturalmente se equilibraba nacimientos y muertes. Pero al poder trasladar el agua, pudieron crecer las poblaciones en forma natural. Entonces, y gracias a ese crecimiento, no sabemos si gracias a esos méritos de crecimiento lo tenemos a Velázquez, o al Greco, o a Quimido, o a Gómez, o a Gómez. Sin duda, sin duda. Además de ser un imperio de tipo inclusivo, ¿no? Porque incorporaba a los pueblos y Roma los hacía propios, ¿no? Los hacía, terminaban siendo romanos los pueblos, ¿no? Y eso, a partir de ahí, ese modelo es el que recoge el modelo español, ¿no? Es un modelo de... Claro, Caracala, te acordás cuando el emperador Caracala, que además de hacer esas termas fantásticas con agua fría, tibia y caliente en el siglo II, declara ciudadanos a todos los hombres libres del imperio. Efectivamente. Y eso le da una expansión política muy importante. Porque ya todos los que vivían ahí, pasaban a ser ciudadanos del imperio y tenían otro valor, otro peso, ¿no? Saulo de Tarso, San Pablo, era ciudadano romano. Claro, claro, claro. Lo cual le permitió a él cierta protección para poder llevar adelante el Evangelio. Entonces, Roma nos dio el derecho y además nos dio, creo que era Virgilio, ¿no? Que él decía que a los romanos se nos dio el arte de gobernar, el arte de organizar Estado, ¿cierto? A los griegos se les dio el arte de la filosofía, pero a nosotros se nos dio el arte de gobernar. Y esos dos elementos son fundamentales en la creación de los Estados. Acá la discusión con los indigenistas, es que dice, pero usted es un eurocéntrico. Mire, ¿qué quiere que le diga? Yo hablo español, no hablo quechua, nahuatl. Pero el español incorporó palabras del nahuatl, chocolate, canoa, y tantas otras más, ¿no es cierto? Efectivamente. Del tagalo filipino, en agua, por ejemplo. Creo que hay 9.000 palabras en la lengua española de origen nahuatl. A ver, pasamos otros idiomas, porque vos tenés nahuatl, chocolate, nosotros decimos chocolate, y los ingleses dicen chocolate, y los franceses es chocolate, es decir, se fue trasladando esa palabra. Cuando un francés te ofrece un chocolate, está usando la palabra nahuatl, la francesada, ¿no? Sí, sí, sí. Los españoles, Patricio, recopilan, ¿no? O compilan, recopilan, y recogen las lenguas nativas, las lenguas indígenas, si no hubieran desaparecido. Mirá, vos sabés lo que no había, tampoco era historia escrita. Claro. Por eso cuando te quieren reducir al indigenismo, te quieren borrar toda la historia, y te quieren reducir a un fenómeno antropológico, y si sos un fenómeno antropológico, no tenés Estado, no tenés soberanía, te pueden robar la Malvinas, o en España, Canarias, y te van a que los españoles renegan tanto de su historia, bueno, ¿por qué no te van a robar Canarias, Ceuta, Melilla, País Vasco, Cataluña, Galicia, Asturias, y te desarman en 20? Entonces, por eso es muy importante conocer la historia. Claro, vos sabés que los españoles cuando llegan, dicen, pero acá tiene que haber ocurrido algo. Entonces, ellos logran alfabetizar a un grupo de indios, y le dicen, bueno, ahora que ustedes hablan español y que escriben español, se escribe, aprenden a escribir el nahuatl. Claro. Porque el nahuatl no está escrito. Bueno, se logra pasar las palabras nahuatl a lengua escrita. No en una forma, en un alfabeto nahuatl que no existía. Claro. Existía el Popol Vuh en Guatemala, es como un libro escrito en cortezas de árbol, pero con pictogramas, es decir, una cosa, es como, como se llama, jeroglíficos. ¿Es cierto? Pero eso no te permite un alfabeto rápido. Entonces, ¿qué hacen estos indios que ya habían aprendido a escribir el español y el nahuatl? Empiezan a recopilar la historia con los ancianos. Y España con mucho criterio le dicen, ustedes tienen que hablar con los ancianos y escribir la historia que ellos cuenten en nahuatl. ¿Por qué? Para que sea lo más exacta posible. Porque si ustedes empiezan a traducir, no se sabe si en algún momento se pierde o se confunde algún dato. Es como cualquier idioma, ¿no? No es lo mismo leer a Goethe en alemán que en español. No es lo mismo leer a Shakespeare en inglés que en español. Y no es lo mismo leer a Quevedo en español que en lituano. Es así. Se pierde. Entonces, estos indios se empiezan a recopilar y se logra una historia hasta el 1300 en algún lugar y después para atrás suposiciones, pero ya es un poco arqueología, no lo que se puede lograr. Es que quedan, viste, ideas acá, debió ocurrir tal cosa. Después de sacar, viste, con tirabuzón los conceptos, bueno, acá está en tribu. Entonces se logró descubrir que los aztecas estaban hace 200 años. O sea, no es que tampoco estaban de toda la vida, como dice López Obrador, que dice que hace 4.000 años había universidades en México. Bueno, no existía, porque no existía el concepto. La universidad es un concepto europeo, creado por la Iglesia. Ahí está. Ese era el pase que te quería dar, porque hablamos, mira, Patricio, hablamos, me has traído la efemérides de Isabela Católica. Yo te agregué Roma, ayer, la fundación de Roma, y si no hubiéramos tenido ese legado del cristianismo, estaríamos también hablando de otra cosa. Es decir, Roma, el cristianismo y la hispanidad, ¿no? Claro, en principio, digamos, toda la tecnología que vos tenés ahí en la radio, eso requirió un equipo de ingenieros. Y la ingeniería no se hubiese desarrollado sin una universidad que fuera acumulando conocimientos hasta que se logró crear la carrera de ingeniería, ¿no? Que permitió con el manejo de la física y de los materiales el desarrollo de la radiofonía. Que a todo esto, la primera transmisión de radio del mundo fue en la Argentina. La ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo es un orgullo para todos los pueblos que hagamos español. Por supuesto, los yanquis dicen, no, en realidad fuimos nosotros, ¿qué? Pero la primera transmisión registrada fue a Camón. Bueno, está Marcón y también en medio. Y mirá, y tengo en mi mano aquí algo que es orgullo argentino. No sé, como se ve también. La Virome. La Virome, Viro, la Vic. La Virome, que fue llegada por un húngaro de apellido Viro. Yo conocí a la hija, que ya viene en la Argentina, se quedaba en la Argentina. Y así podemos decir que los Viros son los húngaros más argentinos o los argentinos más húngaros del mundo, ¿cierto? Así que, pero Viro, siendo húngaro, el desarrollo de la Virome lo desarrolla en la Argentina. Sí, señor. Eso es curioso, cuando hay la decisión de llevar adelante. Cambio, el WhatsApp, que también se desarrolló en la Argentina, la persona que lo desarrolló no lo pudo implementar en la Argentina, se fue a Estados Unidos. Ah, mira, me gustaría eso. Lo terminó de implementar en la Argentina, ¿no? Me gustaría que en otra conexión nos cuentes acerca de esas invenciones que tienen algún tipo de conexión o origen con la hispanía. Patricio, hoy hemos hecho un popurrí de efemérides y yo creo que ha sido interesante. Así que te convoco para... Mira, el próximo viernes, si quieres. Así que a esta hora... A esta hora, pues... A esta hora están... Sí, bueno, te mando un saludo. Te mando un saludo. Me dice, dale un saludo a Patricio, así que de su parte. Un saludo de nuestro querido compatriota Luis Balcarce. Querido Patricio Lons, te mando un fuerte abrazo aquí desde Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en El Quilombo. Un abrazo para todos y, bueno, Dios quiera que pueda pisar ahí la madre patria. Te estamos esperando, no sabes con las ganas que te estamos esperando. Somos legión esperándote. Si podemos pelear un poco por nuestra civilización. Claro que sí. Porque, qué sé yo, es penoso ver cuando no se aprecia lo propio, ¿no? Y bueno, cuando esté por allí te contaré las anécdotas de cómo me he peleado con algunos españoles en Buenos Aires que defendían la civilización y era yo. Pero esa cosa ya pasa. Tenemos mucho que defender. Mucho que defender. Un abrazo fuerte, querido Patricio. Bueno, y invito a todos tus oyentes. A tu canal, claro. Si quieren entrar en mi canal, Historia con Patricio Lons. Hoy vamos a hacer acá en YouTube un programa sobre las personas ilustres no españoles que hablaron bien de España, como Stanley Payne, Harry Kamen, Darwin. Muy bueno. Goodwin y varios más. Así que entran a YouTube, pongan Historia con Patricio Lons y se suscriben. Eso es. Te mando un abrazo. Otro muy fuerte para ti, Patricio. Que tengas buena tarde. Adiós. Con 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 Tranquil lava Y listo. Visión Péren